Hola, me quiero dirigir a todos los televidentes, ya que me estoy viendo envuelta en una situación, les quiero aclarar que sí, no voy a negar, Génesis Aleska me contrató para hacerle unas consultas, para montar unos trabajos, pero les quiero dejar claro que esa cuenta que anda rodando, de que la negra Francisca, de que para Maconi no es mía, de que cobro esto, de que cobro aquello, eso es falso, eso es una cuenta que crearon falsa, si me dedico al espiritismo, yo pienso que eso no es nada malo, cada quien tiene su tipo de creencia, y cada quien es libre de albedrío, cada quien tiene su propia religión, creo que no es nada malo, que muchas personas lo hacen, muchas personas lo practican, pero sí les quiero dejar claro, de que sí, sí fue verdad, ella me contrató, o sea, ella...